A mí no me ha ido tan mal Es que, bueno, además de que es un temazo el que les vamos a presentar Un videoclip que quedó increíble, que se grabó en Maracaibo, con Toledo y familia De aquel lado que está Maracaibo, un aplauso para Toledo, ¿sí? Porque aquí hay un poco de gente que trabaja con Toledo, que han hecho cosas maravillosas Con esta gran productora que ha apoyado muchísimos talentos Pero, es que la protagonista del video está acá Yo creo que ustedes han escuchado hablar de ella No sé, si no han escuchado hablar de ella, se las presento Roxana Díaz, un aplauso por favor, Buena Mezana Con Carlos Guillermo, hermano Hacemos un compañero de hoy, es un día bastante especial Acá, en esta pantallota, de modo, a continuación El nuevo videoclip de la edupación Los oleadores E inmediatamente lo recibiremos en el escenario A celebrar hoy, señores ¡Que viva el merengue! No lo quiero ver más Me cansé de todas sus mentiras Con él, todo mi historia Pero bueno, ¿podemos empezar la voa, sí o no? Sí, vale, lo que pasa es que estamos esperando el padrino No esperaba verte aquí Lindo verte así feliz Espero que te trate y quiero que no sea un patán como yo fui Amigo, que me ha ido tan mal No me haces, te pude superar Y te he vivido, buenos amores Algunos malos, otros peores Pero por fin, sobre mi piel Espero que ya, completar una salida Me gustaría hablar contigo Que sea como amigos Amigos de Publi Magazine Me encuentro con Los Aviadores Muchachos, un saludo para todos Mira, contentos, contentos Gracias por la oportunidad, por el apoyo Gracias por acercarte acá A este partidioso local de Caracas Hoy estamos a casa llena Estrenando esto que se llama La Verdad Nuestro nuevo tema Nuestro nuevo videoclip Y por supuesto, nuestro nuevo show ¿Qué tiene que opinar, Dania, de esto? No, bueno, en este show tenemos muchas sorpresas Vamos a estar, bueno, Viviana va a estar también esta noche Va a estrenar su nuevo disco En ese disco Los Aviadores tienen una presentación Vamos a estrenar hoy también Tenemos, bueno, estamos estrenando hoy Yo supongo que cuando estén viendo esto Pues ya está listo el video de Los Aviadores El nuevo video de Los Aviadores Que pueden ver en Aviadores Music La Verdad Y bueno, Carlos Que tiene una participación muy importante La protagonista ¿Damos detalles o no? Sí, claro Claro, claro, vamos a darlo Roxana Díaz, una mujer maravillosa Que yo creo que todos los venezolanos Poniéndonos a nosotros Obviamente súper felices Que ella sea la partícipe de este video Así que bueno, no se lo pueden perder Vayan corriendo No tan corriendo no se vengan a caer Pero bueno Para que vean este video Está maravilloso Para que bailen, disfruten Lo dediquen Que es lo más importante Hemos perdido este género Este género un poquito Pero yo creo que Los Aviadores llegaron a casa Para volverlo a poner en eso Así que disfruten Este tema maravilloso Que se llama La Verdad Y dice algo así Díselo La verdad es que no puedo Que siento que muero Que te veo con eso Y me mata el celor Porque siempre eres tú Siempre has sido tú La que me enciende Y me apaga la luz Chicos, ellos son los Aviadores Muchas gracias Bienvenidos Yo feliz de estar aquí esta noche En esta noche especial como esta Con este lanzamiento De que viva el mirin Para seguir salvando la mundo Ay, Dios mío Me rompieron Me rompieron Me rompieron Me rompieron Yo feliz de estar aquí esta noche Y me rompieron Me romp染 Me rompieron Y me rompieron Me rompieron ¡Vamos! 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 ¡Vamos!